Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, te presentamos las noticias de esta semana. Vamos a comenzar esta emisión con los destacados. Alumnos de la UNCE participaron de Campus Party, el evento global más importante de tecnología, innovación y emprendimiento, que se realizó por primera vez en Argentina. 55 estudiantes de las carreras de la UNCE asistieron a conferencias y talleres, recorriendo al mundo de la tecnología, la innovación, el emprendimiento, la creatividad, la ciencia y el entretenimiento digital. El evento se llevó a cabo en el predio de Tecnópolis, Buenos Aires, bajo la modalidad de campamento. Más de mil carpas de estudiantes de todo el país e internacionales fueron instaladas a pocos pasos del lugar. El viaje fue organizado por la Secretaría de Extensión del Rectorado y se hizo posible gracias al aporte del Ministerio de Educación de la Nación. Se realizó una conferencia virtual denominada La Universidad Previene y Acciona contra el Zika, Dengue y Chikungunya, en la sala de videoconferencias de la Biblioteca Central. La UNCE participó de esta actividad virtual en conexión con numerosas universidades nacionales de todo el país. La conferencia estuvo orientada a las áreas de higiene y seguridad laboral de las instituciones universitarias, así como a los docentes de las cátedras afines a los temas de prevención de la salud. Esta actividad estuvo organizada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional. La comunidad universitaria reconoció la trayectoria de la egresada de esta Casa de Estudios, doctora Inés Bolsón de Muñiz. Recientemente electa como vicerectora de la Universidad Federal de Paraná, de Curitiba, Brasil, la doctora Graciela Inés Bolsón de Muñiz, egresada de esta Casa de Estudios, fue designada como profesora extraordinaria honoraria por esta universidad. El acto fue presidido por la rectora, el vicerector, autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales y de otras unidades académicas. La directora de posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales, doctora Ana María Jiménez, hizo un repaso sobre la trayectoria y sus valores personales que la llevaron a este importante cargo. La rectora entregó el título y la medalla a la homenajeada, quien agradeció la distinción otorgada por la UNCE. En la Facultad de Ciencias Forestales, los estudiantes organizaron una jornada de exposición de sus trabajos de pasantía. Dialogamos en esta oportunidad con uno de los organizadores. Un espacio donde los estudiantes exponen sus experiencias, como también distintos trabajos de investigación que han ido realizando a lo largo de sus cursadas. Los temas que se trataron durante la jornada principalmente fueron experiencias de pasantías de algunos chicos, en proyectos de voluntariado, es decir, proyectos de intervención. Por ejemplo, el de árbolado urbano que se realizó desde nuestra facultad. También algunos proyectos de finales de clases y proyectos de investigación independientes. Muchas veces ocurre que los chicos se quedan nada más con la cursada, no quieren tomar espacios extras. Así que nosotros lo que queremos hacer es incentivarlos, que se arriesguen, que salgan, que no se queden solamente con lo que les enseñan, sino que se aventuren a, digamos, a buscar el mundo. Un CTB estuvo presente en una capacitación sobre conducción televisiva realizada en esta universidad y orientada a profesionales de los medios universitarios. Alicia Dolinsky, la capacitadora, nos comentaba esto. Bueno, es un taller multifacético, para brindar herramientas a distintos equipos que provienen de universidades sonales. Bueno, acá es la sede, estamos en la sede de Santiago del Estero, que fue quien convocó a través de su directora, Maje. Y en este taller lo que hacemos es trabajar todas las herramientas necesarias para poder, bueno, hacer buenos programas de televisión, digamos, como conductores, como noteros, como comunicadores. Hacemos un trabajo especial para la parte física, de colocación postural, de trabajo de relajación profunda, de cómo pararse en escena, en la escena de la tele. Y como todo va junto y hablamos y accionamos, también trabajamos el texto televisivo como formatos. Entonces, los dos géneros básicos, noticias por una parte y magazine por la otra. Alicia, entendemos que es necesario, a pesar de ser canales universitarios, digamos, no nos vamos a estructurar en un estilo de conducción específico, ¿no? Vos tienes mucha trayectoria, digamos, en este campo, así que, ¿qué aportes puedes hacer, digamos, al estilo de conducción que tenemos en los canales universitarios y qué necesitaríamos cambiar? Bueno, el estilo de conducción está determinado por el tipo de programación, por el tipo de producción que van a realizar. Entonces, primero, saber en qué formato se va a trabajar. Si en ese formato va a haber una conducción principal, o sea, un maestro o maestra de ceremonias que va a repartir el juego, o va a ser una conducción donde el hilo es la voz y hay una voz en off que está conduciendo las escenas, las situaciones, pasando de una a otra situación televisiva. O conducir, saber realizar una buena entrevista en poco tiempo y muy puntualmente, porque son los elementos que se incluyen en toda programación televisiva. Entonces, es el género el que determina y el tipo de producción. En el caso de los canales universitarios, ¿es necesario como incorporar esto? Es muy necesario y además es decodificar el lenguaje académico a un lenguaje televisivo. Entonces, tenemos que buscarle los elementos de acción, de edición, de comunicación, de contenido para resolver productos que sean televisivos sin perder el concepto de contenido académico. Hasta aquí les hemos presentado lo más destacado de esta semana en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nos encontramos en la próxima emisión de Info11. ¡Gracias!